¡Muy buenas tardes! Bueno, feliz día del trabajador, feliz día del trabajo, no sé si es el día del trabajador o el día del trabajo, lo mismo me da. Lo que me raya es que este día sea festivo. Podría ser festivo, pero de otra manera. Mi opinión o mi opción es que estuviéramos en el trabajo, pero celebrándolo, de otra manera. A lo mejor es una tontería. Y dirás, joder, pero eso me fastidiaría el puente. Ya, pues que el fin de semana es el fin de semana. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Pero, a lo mejor, el día del trabajo o el día del trabajador, pues debería ser estar en la empresa, pero de fiesta, haciendo una hora con la empresa, o yo qué sé. Pero bueno, dejémoslo como está, que más vale malo conocido, que bueno por conocer. En fin, está el mercado interesante. A dos días vista el miércoles tenemos esa, bueno, mañana y pasado. En realidad, día 2 y 3 tenemos la reunión del FOM. El día 3 es cuando va a venir, bueno, esos datos que nos puede decir en la rueda de prensa el Powell Ranger. Y vamos a ver con qué nos viene esta vez. En fin, yo sigo apostando a que van a subir 0.25, no van a cambiar su plan. Van a seguir como tienen que seguir, porque la inflación subyacente todavía está muy chunga. Y porque además creo que la inflación va a seguir subiendo. Va a hacer una paradiña, pero va a seguir subiendo. Va a haber eventos que todavía la puedan hacer elevarse bastante. Ahora bien, si consiguen, si consigue China, que parece que está ahí de pacemaker, de pacificador, convencer de que ya esa guerra no va a ningún lado, de que no van a sacar nada en claro, ya han repartido, ya han vendido bien todo el país antes de terminarla, Bueno, pues quizás tengamos un verano decente. Ahora, no sé si yo creo que tercer trimestre, tercer trimestre o quizás ese tercer trimestre movido al mes 8, 9 y 10 del año. Pueden ser los peores, pero bueno, ya lo iremos comprobando a medida que venga, porque somos adaptativos. En fin, cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas para perderlas, para que otros las conserven. Es decir, cuando yo renuncio a mi Bitcoin y lo pierdo, estás tú ahí para recogerlo y ganarlo. Y así funciona el mercado. Y eso lo decía J.R.R. Tolkien. En fin, venga, vamos a ver cómo está el mercado. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Eso, eso, compra el curso de su abuelo que está, que se agota, se agotan los días, se agotan el tiempo para poder comprarlo. Sabéis que están las ofertas hasta el día 10 con un 45% de descuento. 20% por la jefa, 20% por el Derek. Yo lo voy diciendo, lo voy recordando, porque es que luego, ¡ay, se me pasó! Mal rollo. Un precio que no vais a volver a ver. En fin, más cosas, más cosas. Pasado mañana tendréis un vídeo especial. Hemos estado ahí charlando un poquito, el profe de psicología del trading y yo. Hemos estado haciendo un vídeo que creo que es súper interesante, un vídeo de esos para enmarcar. Y que, bueno, pues dentro de un par de días, por la mañana, yo creo en la mañana del miércoles, os lo pondré. ¿Por qué? Porque hay que pegarle cuatro vueltas y, bueno, pues hablamos de cosas muy interesantes, de esos miedos que tenemos todas y todos en el mercado y fuera de él, evidentemente. Así que, bueno, de momento Bitcoin, pues con un retroceso y ahora os voy a enseñar algo, ¿vale? Algo porque vemos que aquí en cuatro horas hemos perdido, hemos perdido ayer, pues con este movimiento perdimos la media de 200, intentamos conservarla, la perdimos y ahora, ¡pam!, sin ni siquiera retesteo, nos hemos venido abajo. Con la media de 50, ¿vale? Pero, ¿por qué este dibujo? Vamos a irnos a los futuros del CME. Y aquí vemos algo más importante. En cuatro horas acaban de perder, acaban de perder la media de 200. Y viene la media de 50 para hacer ese dead cross, ese cruce de la muerte, pero como un tiro. Que en la próxima, si no en la próxima vela de cuatro horas, en la siguiente ya se va a producir ese cruce. ¿Puede estar descontado? Ay, 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 no lo sabemos, porque la tendencia que puede tirar esto, pues, hombre, lo lógico. Y ahora os digo donde yo creo que deberíamos ir, no sé, pero ya sabéis, bueno, yo creo que ya lo sabéis. Pero bueno, yo prefiero repetirme para que luego veamos las cosas. La media de 50 en diario para los futuros del CME la tenemos aquí en torno a los 26.725, que sería esta parte baja, ¿vale? Esta zona de soporte donde nos está marcando el Oling One. El soporte, si no tiene, tampoco tiene mucha mayor historia. Tenemos este soporte, teníamos esta resistencia en esta altura, que luego fue soporte, y tenemos la de máximos. Bueno, entonces, dentro de lo que es todo este movimiento. Importante, si venimos y probamos la media de 50 y la perdemos, ya sabemos que nos vamos a la zona de 25, que es el soporte natural de todo lo que hemos hecho ahora. Porque fue una resistencia, ¿vale?, importante en su día, según la hemos pasado, todavía no hemos hecho pullback. Con lo cual, un pullback sería lo suyo, antes de seguir continuando con todo este movimiento alcista que estamos teniendo. Si lo vemos en el mercado tradicional, o, bueno, por llamarlo de alguna forma, vemos, por un lado, que la media de 50 en diario también es la que estamos a puntito, a puntito de perder. De ser una vela así que abraza todas estas, ¿vale?, mañana podríamos tener un día negativo. Que venga a probar nuevamente esa zona de soporte que hemos visto en el futuro del CME, coinciden perfectamente las dos zonas de soporte. Y fijaros cómo esta en cuestión, que nos está marcando el skip, 27.179, fue soporte, 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 ¿vale?, un montón de velas de diario. Ahora bien, ¿dónde tenemos el soporte natural? En los 25, más o menos, con la media de 100. Si nos vamos a gráfico, aquí, a este gráfico, bueno, pues vemos que la línea rosa, nuestra Rose Line, fue la resistencia, pero no solamente en diario, fue una resistencia en diario, en semanal, en todo tipo de gráficos, ¿vale? Era la super mega resistencia. Bueno, pues nos fuimos a por ella una vez, la pasamos, no hemos podido, le hemos intentado volver a pasarla, parecía que nos iba a costar menos y de momento, ¡paf!, nos manda otra vez para abajo. ¿Dónde nos puede mandar? Pues donde hemos estado, diciendo, en la zona de mínimos de toda esta zona de acumulación. Ahora bien, ¿puede tener esto una zona de hombro, una cabeza y otro hombro y mandarnos, ¡pam!, a la zona de 25, 24 y medio? ¡Sí! Por supuesto que sí. Y ojalá se tiera, porque sería el movimiento ideal para luego seguir. Es decir, recordemos que estábamos dentro de este canal, ¿vale? ¡Pam!, 1 y 2, toque, 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 toda esta zona que la hemos sobrepasado, hemos intentado retestearlo, ¿vale? Porque es lo que hemos hecho, es decir, esta línea de tendencia que venía, toque, 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 la pasamos, nos apoyamos en ella y hicimos una falsa ruptura, estuvimos apoyándonos en ella, intentamos irnos a la alza, no pudimos, la hemos retesteado perfectamente, no hemos podido y nos hemos venido abajo. Ya está, no pasa nada. Con lo cual, ¿qué me dice, de momento, la fuerza de la parte superior del canal? Que si nos vamos a la parte inferior, es difícil que lo perdamos. Otra cosa sería que hubiéramos hecho, pues bueno, una llegada arriba, no hubiéramos tocado y no hubiéramos abajo. Entonces sí podríamos perder el canal, pero de momento me dice que no, que seguimos con una fuerza importante y que no tiene ninguna pinta de que vayamos a perder ese canal. Ahora ya hablo la boca y seguro que lo perdemos, pero bueno, a medida que la media de 200 en diario también va subiendo, irá cogiendo un poquito más de inclinación y se pondrá paralela seguramente al canal de mínimos, con lo cual nos haría también de un soporte dinámico súper importante, aunque de momento en horizontal, si perdemos el de 50, tenemos el de 100, que coincide también bastante bien con alguna mecha a la zona de soporte con esa posible caída. Eso sería genial. Por la parte superior, porque no solamente tenemos partes inferiores, en la parte superior, si volvemos a intentar atacar la zona de 30, 471, tenemos el TP2 que discurre entre las zonas de 33, 400 y 34, 472. Números bastante interesantes a la hora de tener en cuenta, oye, hasta aquí hemos llegado, o no, o no. Otras zonas que yo creo que son bastante interesantes a tener en cuenta por una posible pérdida, si la perdemos hacia abajo, pues, bueno, si no la perdemos hacia arriba, vale mal rollo, ¿no? Pues sería un poquito esta, ¿no? Un toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Esta línea, si perdiéramos esta línea, seguramente ya nos vendríamos bastante abajo. Pero bueno, vamos a ver la fuerza, el volumen, de momento el volumen tampoco es nada del otro mundo, no es súper mega llamativo, así que bueno, vamos a tener paciencia y a ver dónde va. Y estos son los momentos ideales para precisamente tener esa paciencia, amigos, ¿vale? Si vemos la vela semanal, bueno, ya dijimos que era una vela que no abarcaba ni mucho menos todo esto, la semana acaba de empezar y nos estamos comiendo más de la mitad de la vela de la semana pasada. Bueno, pero esto, lo dicho, acaba de empezar. Ahora, ¿qué puede ser esto y qué apoyaría mi teoría del soporte? Pues que vengamos aquí a testear nuevamente la media de 200, teniendo en cuenta que la perdimos, la hemos retesteado una vez, bueno, la retesteamos aquí, no pudimos, la retesteamos otra vez, no pudimos, y cuando la hemos pasado todavía no hemos hecho tampoco el pullback. Con lo cual, está en la zona de 26.000, 26.000 con alguna mecha, sin perder el cierre, ¿vale? De la amarilla. A una mecha, a la EMA 20, que está en 25.300 y a toda esta zona de soporte, entonces sería bastante lógico, ¿vale? Probar. Y yo estoy deseando que se pruebe. ¿Por qué? Porque es una resistencia casi importante y ahora es la zona de soporte principal que sería lo suyo. Si la probamos, ¿vale? Damos tiempo también a que la media de 100, bueno, pues se ponga un poco más horizontal, en vez de estar descendente, se ponga un poquito más horizontal para que cuando vayamos a tocarla no nos dé tantos problemas. Eso es por la aceptación del precio del mercado, ¿vale? No es que la línea nos vaya a parar, es que el mercado acepte ese precio medio de 100 días y para eso tiene que acumular en la zona, ¿vale? Igual que lo del de 50, ¿veis? Ya está dando la vuelta, está revirando, ¿vale? En cualquier momento va a empezar a ponerse bastante alcista y eso querrá decir que el mercado ha aceptado con mucho, ¿vale? Con mucho, que ya de momento parece que es así, el precio medio de 50 días que está en la zona de 22.880, con lo cual podremos ascender a la zona de 25 en la cual hacer un soporte. Sería bastante, bastante bueno. Muy, muy sano nada más para el mercado. Por su parte, Ethereum, pues haciendo lo propio, igual con su descenso, un 2%, bueno, pues tiene que venir a la zona de soporte. No hay más. Total Market cayendo, cayendo un pellizquito importante. Y la dominancia de Bitcoin, pues cayendo también. Esto quiere decir que las altcoins, pues están cayendo también, ni más ni menos. Si fuese al revés, que la dominancia de Bitcoin está cayendo, pero el Total Market está subiendo, pues las altcoins estarían de forma, bueno, estarían bastante interesantes. Por otra parte, tenemos los cortos de Bitcoin, haciendo de las suyas, subiendo, 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 a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, metiendo más presión en cortos. Y las altcoins, lo dicho, las altcoins tenemos muy poquitas, que están bien, pues Idex, que vuelve a la carga, Planet Rat, los cortos de Bitcoin, Badger, que no nos cuenta para mucho, OVR contra el Ethereum tampoco es que cuente para mucho, la volatilidad tampoco, y a partir de ahí, pues por debajo del 4%, muy poquitas, muy poquitas, ya estamos aquí en el cero, o sea, nada, nada, y a partir de ahí, todo el mercado rojo, 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 que te quiero rojo. En cuanto a perdedoras, ¿cuáles son las más perdedoras? Pues normalmente, bueno, me iba a decir yo, la de siempre, pues no, nos ponemos aquí, pues ICP, VRA y Matrix, 10%, IZOT, Melos y One Earth, prácticamente 8%, ya PER, los Pre-Church, NACA, HTR, pues está en los 6%, hay bastantes, por encima del 5%, hay mucho mercado por encima del 5%, entonces, sí, yo lo considero pérdidas que son importantes, porque ya están acumulando a un nivel que, bueno, pues que hacen daño, y por eso, no estoy con la sal, pues ya lo sabéis, yo insisto mucho en ello, pero bueno, cada uno luego, pues hace y deshace como cree conveniente. Alcoins como Matrix, veis que toda esta zona de picos que hizo aquí, este movimiento que hizo aquí, pues está empezando a llegar a una zona de soporte que se puede venir inclusive hasta aquí, ¿veis? Hasta aquí, en vez de decir aquí, voy a decir un número, más o menos, punto pivote, punto pivote, 0.015, donde podría reposar, venir a hacer el tonto y dar la vuelta, ¿puede ser que lo haga antes? Sí, por supuesto, inclusive aquí, en los 0.20 más o menos, también podría hacerlo. Vamos a ver cómo va el mercado. De momento, de todo este ascenso, ¿vale? Está perdiendo la zona de Golden Pocket. Si ha perdido la zona de Golden Pocket, lo normal es que al menos se nos venga a los 0.19, e inclusive a la zona de soporte dicha. En cuanto a Bitcoin, por ejemplo, ¿vale? Que es una medición que no hemos hecho, y vamos a hacerla en un momento, en esta gráfica que tenemos aquí, que hemos hecho hace poco. De este último impulso, ¿vale? Si yo mido, ahí va, ahora lo ajusto, este es el mínimo, al máximo, ¿dónde estamos? Justo en la zona de Golden Pocket, puro y duro, ¿vale? Si la perdemos, si perdemos la zona de 28.000, pues, hombre, ya tenemos la parte de abajo del TP1, que además nos coincide bastante bien, 26.624, y ya nos iríamos a una pérdida total, a la zona de 26.000 y 25.000, ¿vale? Yo creo que ya nos iríamos a esta zona verde que marcamos en su momento. Esperemos, bueno, si puede ser que lo aguante bien, y si no, pues yo compraremos más abajo, si esto es ahora mismo, está el mercado muy limpito. Yo estoy ahora empezando a estar, ya he cerrado alguna cosita, prefiero esperar a ver qué pasa el miércoles, y en base a lo que pase, el cáliz que coja el mercado, yo seguiré con el mercado, hacia arriba o hacia abajo, me es indiferente, ¿vale? A mí lo que me importa es que se mueva. Y como ya dije el otro día, ¿vale? Lo vimos aquí, con esta línea de tendencia que os tiré, perdimos la tendencia en el RSI, hicimos el pullback, y nos hemos venido abajo. ¿Que nos hemos venido abajo muy rápido? Sí, evidentemente. Pero, ojo, amigos, es que claro, ahora hay que buscar el punto donde se apoye, y si empieza a tirar para arriba, pues a tirarle su línea de tendencia, y ver cómo funciona, ver cómo se es capaz de romperla. Ahora, de momento, pues bueno, lo que busca, yo creo que es irse un poquito más abajo. Y iremos viendo, iremos viendo cómo va, y vigilemoslo en una hora. ¿Vale? Hacer zoom, y ver, bueno, pues ya llevamos un par de dientes de sierra, de una zona de mínimos, un diente de sierra, lo que ha hecho ha sido, ¡guau! ¡Pum! Más abajo. Si hacemos otro, ¡pum! Más abajo. Si hacemos otro, ¡pum! Ya sabéis cómo van los escalones, ¿no? Pues bueno, paciencia, respirar, antes de hacer una entrada, pensarlo dos veces en qué temporalidad es mejor, y sobre todo, ver, ver que el momento, es a partir del miércoles, que esto empiece a irse muy arriba, muy arriba, de repente, a mí no sería muy buena señal. ¿Vale? Que nos pueden estar engañando, que haber hecho, pues una especie de doble techo, guarro aquí, y hacia abajo. Bueno, pues para mí, la zona de doble techo, termina en 27.800. ¿Vale? Lo que es estos máximos que hay aquí, ¡pum! Que son mínimos de esta zona. Pues, bueno, pues más o menos, es la zona de 27.800, puede ser el final de esa, de ese doble techo. Pero, a ver qué narices es lo que quiere el mercado. En fin, poco más que añadir, mucha paciencia, estar muy atentos a cualquier noticia que salga, y oye, si estáis en Discord, pues ponerla por ahí, que siempre nos viene bien a todos, y las leemos. Así que chicos y chicas, como yo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades que vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.